hola creadores bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es richard y hoy voy a realizar el siguiente diseño con adobe photoshop estando en photoshop nos vamos a archivo nuevo y aquí vamos a escoger las dimensiones de nuestro diseño en mi caso voy a trabajar con una anchura de 1280 por una altura de 720 en píxeles con una resolución de 300 píxeles por pulgada el modo de color va a estar en rgb y el contenido de fondo lo voy a dejar en blanco pueden escoger cualquier otro color ya que esto va a ser reemplazado por otra imagen en la parte de título voy a colocar el nombre cráneo ustedes pueden colocar el nombre de su preferencia bueno ahora le voy a dar en crear y a partir de este fondo vamos a revisar nuestro diseño lo que voy a hacer aquí es insertar una imagen de agua para eso me voy a archivo a la opción que dice colocar elemento incrustado voy a seleccionar la siguiente imagen y le voy a dar en colocar recuerden que estos materiales van a estar en descripción del vídeo para que ustedes lo puedan utilizar bueno le voy a dar un enter para validad y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente simplemente necesito en la parte inferior del agua para eso lo voy a seleccionar con mi herramienta marco rectangular voy a hacerlo de la siguiente manera aproximadamente ahí y lo que voy a hacer ahora es apretar las teclas control más j si estamos en windows o comando más j si estamos en más esto para poder crear una nueva capa con la selección que ya hemos realizado esta capa la podemos desvisualizar e incluso la podemos eliminar si ya no la vamos a utilizar bueno a esta capa le voy a colocar nombre agua recuerden que los nombres que voy a colocar a las capas son opcionales ahora lo que voy a hacer es añadir unas guías en este caso de las líneas para poder ubicar mi agua no bueno lo voy a dejar aproximadamente por aquí y voy a volver a jalar nuevamente de esta manera bueno ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a colocar esta imagen por este lado de aquí lo voy a ubicar en esta posición y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente vamos a reducir un poco el zoom voy a apretar control más t a la capa agua un clic derecho a la opción que dice perspectiva lo que voy a hacer ahora es situarme en esta parte inferior y lo voy a arrastrar de esta manera aproximadamente aproximadamente y le voy a dar un ente ahora voy a regresar a mi diseño nuevamente un control t voy a apretar la tecla shift y esto voy a bajar el tamaño aproximadamente a la línea de las guías no bueno lo vamos a dejar de esta manera y un ente para validar ahora lo que vamos a hacer es darle algunos ajustes de equilibrio de color para eso me voy a una nueva capa de ajustes a la opción que dice equilibrio de color ahora bien tenemos que activar esta opción para que simplemente afecte a la capa agua o a la imagen del agua y en la parte de los cianes yo voy a colocar un valor aproximadamente de menos 78 en la parte de magenta y verde voy a colocar un valor de más 10 y en la parte de amarillo y azul no voy a hacer nada recuerden que estos valores que estoy colocando son opcionales ustedes pueden elegir los valores que mejor sea de queen a su diseño bueno ahora lo que vamos a hacer es generar una nueva capa de ajuste de brillo y contraste aquí lo que voy a hacer es bajar un poco la intensidad del brillo para eso voy a colocar un valor aproximadamente de menos 43 ahora nuevamente vamos a generar una nueva capa de ajuste de brillo y contraste recuerden siempre activar esta opción para que simplemente afecte al agua bueno estando aquí vamos a aumentar la intensidad del brillo voy a colocar un valor aproximadamente de 67 y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente es darle un clic derecho e irnos a la opción que dice opciones de fusión estando aquí vamos a irnos a la parte inferior donde dice capa subyacente y lo que vamos a hacer aquí es apretar la tecla al y lo que vamos a hacer es mover esta parte hacia el lado derecho a un valor aproximadamente de unos 173 de esta manera bueno vamos a obtener el siguiente resultado el antes y el después ahora vamos a generar una nueva capa de ajustes en este caso de niveles estando aquí vamos a activar esta opción y nos vamos a ir a la parte donde dice niveles de salida el valor de 255 voy a cambiar por un valor de 202 para obtener la siguiente apariencia bueno estos serían los ajustes para el agua y lo que voy a hacer aquí es agruparlo para poder reducir el espacio en las capas voy a apretar la tecla shift y voy a dar un clic a la capa niveles y nuevamente apretando la tecla shift vamos a darle un clic a la capa agua ahora vamos a apretar control más G y a este grupo le voy a denominar agua de esta manera ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva capa de relleno para eso nos vamos a situar debajo del grupo agua nos vamos a una nueva capa de ajustes a la opción que dice color uniforme aquí vamos a seleccionar un color semejante al agua en este caso voy a trabajar con un código del 075 a 57 le voy a dar en ok y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente un clic derecho sobre esta capa y le voy a la opción que dice convertir en objeto inteligente ahora bien voy a apretar control más T para poder hacer una transformación y apretando la tecla shift voy a bajarlo hacia este lado de esta manera ahora bien le voy a dar un enter para validar y a partir de ahora podemos eliminar estas líneas que nos han servido para poder ubicar el agua lo vamos a subir hacia arriba porque ya no las voy a necesitar bueno ahora lo que vamos a hacer es añadir una especie de sombra al lado de este relleno que hemos agregado para eso vamos a crear una nueva capa ahora vamos a seleccionar nuestra herramienta pincel con el color negro de frontal la opacidad al 100% en este caso el flujo voy a trabajar con el con 3% no de esta manera ahora bien un clic derecho aquí vamos a escoger un pincel de la carpeta de pinceles generales en este caso va a ser el pincel en circular difuso la dureza al 0% y el tamaño ya va a variar de acuerdo al área que nosotros vamos a pintar bueno ahora bien vamos a empezar a pasar por este lado de esta manera y bueno lo voy a dejar de esta manera ahora lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a crear una nueva capa y ahora vamos a cambiar el color negro al blanco y aquí vamos a aumentar el flujo a 12% y con el color blanco vamos a empezar a pasar por este lado no de esta manera por aquí por aquí en esta área donde se va a insertar la calavera así que lo vamos a iluminar un poco bueno lo vamos a dejar de esta manera y ahora esto lo voy a agrupar también en un grupo voy a seleccionar las tres capas un control g y a esta capa le voy a denominar fondo perdón fondo marino ahora sí y lo que vamos a hacer ahora es insertar una calavera para eso lo vamos a hacer de la siguiente manera nos vamos a ir a la última capa nos vamos a archivo colocar elemento incrustado y aquí vamos a seleccionar la siguiente imagen y le vamos a dar en colocar aquí lo que tocaría hacer sería quitarle el fondo yo lo voy a hacer de la siguiente manera voy a irme a una nueva capa de ajustes a la opción que dice blanco y negro aquí activamos esta opción para que simplemente afecte a la calavera y lo que deseo aquí es colorearlo de color negro de esta manera bueno lo voy a dejar en esta posición ahora voy a crear una nueva capa de ajustes en este caso de niveles vamos a activar esta opción y vamos a oscurecer con los negros de esta manera ahí aproximadamente ahí está bien y ahora voy a crear una nueva capa un clic derecho crear más que recorte esto es para que simplemente afecte a la calavera y con el color negro de frontal y con un flujo del 100% con una dureza al 100% vamos a empezar a pintar por esta área de aquí y así poder colorear de color negro esto lo vamos a hacer esto lo estamos haciendo con el fin de seleccionar el color negro y así poder seleccionar perfectamente a la calavera bueno ahí está bien ahora nos vamos a situar en la capa calavera que vendría a ser esto y nos vamos a la opción que dice selección aquí vamos a escoger gama de colores en la parte de seleccionar vamos a desglosar y vamos a seleccionar la opción que dice sombras ahora bien le vamos a en ok y simplemente le creamos la máscara de recorte de esta manera ahora vamos a eliminar las capas superiores que hemos creado y nos quedaríamos simplemente con la calavera ahora bien vamos a situarnos en la parte inferior y vamos a hacer un trazo de lo que aún está quedando para esto voy a seleccionar mi herramienta pluma en la parte superior va a estar en trazado y voy a empezar a hacer el trazado de esta manera una vez que hayamos hecho todo el trazado simplemente damos un clic derecho hacer selección le damos en ok y ahora estando en la máscara de capa vamos a escoger el color blanco en frontal y vamos a apretar la tecla suprimir y un control de para deseleccionar y ya tendríamos nuestra calavera ahora si un control t le voy a dar un clic derecho a la opción que dice rotar hacia la izquierda o rotar 90 grados hacia la izquierda para poder tener la siguiente apariencia ahora lo que tocaría sería bajarle el tamaño y ubicarlo debajo del agua no yo lo voy a ubicar en esta posición y lo voy a dejar de esta manera bueno ahora a esta imagen le vamos a dar sus respectivos ajustes antes a esta capa le voy a colocar el nombre calavera o perdón cráneo disculpe de esta manera ahora bien vamos a crear una nueva capa de ajustes en este caso de niveles aquí lo que voy a hacer es lo siguiente voy a oscurecer un poco así este lado voy a colocar un valor aproximadamente de 92 en la parte inferior donde dice niveles de salida el valor de 255 voy a cambiar a un valor aproximadamente de 161 lo voy a dejar de esta manera y lo que voy a hacer es generar una nueva capa de ajustes de equilibrio de color ahora bien voy a colocar estos valores en la parte de cian voy a colocar un valor de menos 83 en la parte de magenta y verde no voy a hacer nada en la parte de amarillo y azul voy a colocar un valor de más 52 de esta manera con esto estaría obteniendo la siguiente apariencia y ahora bien me voy a ir a la opción que dice brillo y contraste ahora aquí colocamos en la parte de brillo un valor aproximadamente de 100 para obtener la siguiente apariencia pero ahora vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir a opciones de fusión bueno estando en la ventana de silos de capa nos vamos a situar nuevamente en la capa subyaciente en este caso la capa inferior y apretando la tecla alt vamos a mover esto hacia el lado derecho a un valor aproximadamente de 212 para obtener la siguiente apariencia bueno lo voy a dejar de esta manera y una vez que tengamos el siguiente resultado voy a hacer lo siguiente voy a seleccionar mi herramienta pincel en este caso la opacidad va a estar al 100% el flujo lo voy a cambiar al 10% con el color negro de frontal un clic derecho la dureza al 0% me voy a situar en la máscara de capa de la capa brillo y contraste en este caso número 3 y voy a pasar por estas áreas de aquí para poder oscurecer un poco y poder resaltar la iluminación en la parte superior y bueno el sería el antes y el después con esto estaría obteniendo la siguiente apariencia bueno lo que voy a hacer ahora es agruparlo también entonces vamos a seleccionar la capa brillo y contraste vamos a apretar la tecla chip y vamos a seleccionar la capa cráneo y vamos a apretar control G a este grupo le voy a denominar cráneo y lo vamos a dejar de esta manera ahora lo que vamos a hacer es insertar una isla para esto me voy a archivo colocar elemento incrustado y voy a seleccionar la siguiente imagen le voy a dar en colocar y lo que vamos a hacer aquí es eliminar o simplemente necesito seleccionar parte de la isla vamos a hacer un procedimiento similar al que hicimos con el cráneo vamos a ir a una nueva capa de ajustes a la opción que hice blanco y negro aquí vamos esta opción para que simplemente afecte a la isla y vamos a hacer lo siguiente como ven aquí aclarado la parte del agua y ha oscurecido la parte de la isla vamos a poder reforzar esto con una nueva capa de ajustes de niveles activamos esto vamos a mover un poco los negros de esta manera ahí está bien y lo estaríamos dejando de esta manera ahora bien nos situamos en esta imagen de la isla nos vamos a selección a la opción que dice gama de colores en la parte de seleccionar seleccionamos sombras le damos en ok y simplemente creamos la máscara de recorte y ahora bien vamos a eliminar las capas superiores y tendríamos la siguiente apariencia bueno aquí vemos que ha quedado algunos rastros de las imágenes anteriores en este caso vendría a ser del cráneo y parte de esta isla entonces voy a corregir esto voy a seleccionar la herramienta pincel con el color negro frontal el flujo al 100% y voy a eliminar esto de aquí que no necesito bueno ahí está bien ahora me voy a situar en el grupo cráneo voy a desglosar esto me voy a la máscara de capa de la capa cráneo y voy a eliminar esto de aquí que no necesito bueno ahora sí me voy a situar en esta imagen ya está capaz le voy a colocar el nombre isla y lo que voy a hacer es reducirle el tamaño para poderlo ubicar encima del cráneo bueno lo vamos a ubicar aproximadamente ahí y lo que vendría a ser aquí es aumentar el tamaño del cráneo vamos a aumentar esto un poco bueno lo voy a dejar de esta manera la isla también lo voy a dejar en esta posición aunque podemos bajarlo un poco ahí aproximadamente y un enter para validar bueno lo que voy a hacer ahora es duplicar esta capa vamos a hacerlo de la siguiente manera y nos vamos a situar en la capa isla ahora lo que voy a hacer es lo siguiente es darle un clic derecho e irme a la opción que dice opciones de fusión aquí voy a seleccionar la opción que dice superposición de color y voy a seleccionar el color negro con una opacidad del 100% y lo que voy a hacer es darle un control T y lo que voy a hacer es darle un clic derecho voltear vertical para poder obtener la siguiente apariencia bueno lo vamos a ubicar por esta posición incluso podemos deformar esto apretando la tecla control y situándonos en estas esquinas más o menos ahí y un enter para validar lo que voy a hacer aquí es bajarle la opacidad aproximadamente a unos 45% y lo que voy a hacer es modificarlo de esta manera en este caso vamos a deformar apretando la tecla shift y bueno lo voy a ubicar en esta posición bueno lo que voy a hacer es lo siguiente un clic derecho a la opción que dice convertir en objeto inteligente y lo que voy a hacer es irme a filtro a la opción que dice desenfocar desenfoque gaussiano estando aquí voy a colocar un radio aproximadamente 4.4 y le vamos a dar en ok y con esto estaría obteniendo la siguiente apariencia bueno ahora me doy cuenta que está muy separado en este caso la isla con el cráneo entonces voy a bajar un poco la isla voy a seleccionar ambas capas y voy a bajarlo un poco hacia abajo bueno lo voy a situar en esta posición y lo voy a dejar de esta manera ahora lo que voy a hacer es situarme en la capa isla copia y le voy a dar unos ajustes para poder mejorar su tonalidad de color voy a empezar con la opción de niveles nueva capa de ajustes de niveles voy a activar esta opción en la parte de los negros voy a colocar un valor de 21 lo voy a dejar de esta manera ahora lo que voy a hacer es generar una nueva capa de ajustes en este caso de brillo y contraste aquí voy a bajarle un poco el brillo voy a colocar un valor aproximadamente de menos 77 la parte de contraste no voy a hacer nada y para poder iluminar un área de esta isla voy a situarme en la máscara de capa voy a seleccionar la herramienta pincel y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a escoger el color negro voy a bajar el flujo a unos 4% y voy a empezar a pasar de esta manera aquí vamos a aclarar un poco en este caso la parte superior vamos a hacer varios clic para poder obtener el siguiente resultado bueno este sería nuestro antes y después bueno lo voy a dejar de esta manera y lo que voy a hacer ahora es generar una nueva capa de ajustes de equilibrio de color aquí lo que vamos a hacer es aumentar un poco en la parte de los verdes a más 28 y en la parte de amarillo y azul voy a colocar un valor de más 23 para obtener la siguiente apariencia ahora bien todas estas capas también las voy a agrupar de esta manera y a este grupo le voy a denominar isla de esta manera bueno ya tendría la siguiente apariencia ahora lo que tocaría sería insertar algunas rocas o algunas montañas en la parte superior entonces me voy a la opción que dice archivo a la opción que dice colocar elemento incrustado y voy a seleccionar la siguiente imagen y le voy a dar en colocar ahora bien aquí lo que necesito es simplemente la parte superior entonces vamos a hacer el procedimiento que hicimos anteriormente para poder seleccionar esta área nueva capa de ajustes a la opción que dice blanco y negro activamos esta opción para que simplemente afecte a la imagen ahora nos vamos nueva capa de ajustes de niveles aumentamos los negros ahora estando en niveles vamos a hacer lo siguiente vamos a aumentar esto ahí aproximadamente y lo voy a dejar de esta manera ahora nos situamos en la imagen de esta roca nos vamos a selección a la opción que dice gama de colores en la parte de sombras aquí voy a seleccionar iluminaciones le voy a dar en ok ahora le voy a crear la máscara de recorte de esta manera ahora estando en la máscara de recorte voy a invertir control más y y voy a eliminar las capas superiores bueno lo voy a tener de la siguiente manera y lo voy a ubicar por este lado bueno aquí para poder recuperar parte de esta área simplemente vamos a hacer lo siguiente vamos a situarnos en la máscara de capa antes vamos a eliminar esto que ha quedado con el color negro frontal vamos a eliminar de esta manera la parte inferior también de esta manera ahí está bien ahora vamos a cambiar el color negro al blanco con la herramienta pincel simplemente pasamos por esta área de aquí con esto vamos a recuperar parte de la roca no esto ya lo dejo a criterio de cada uno de ustedes como pueden eliminar el fondo no bueno para mí lo voy a utilizar de esta manera bueno ahí está bien ahora un control t y lo que vamos a hacer es ubicarlo apretando la tecla control voy a modificarlo de la siguiente manera aproximadamente ahí esto lo voy a arrastrar hacia este lado voy a mover esto un poco hacia arriba ahí aproximadamente esto voy a bajar un poco ahí más o menos y un enter para valida ahora le voy a un clic derecho convertir en objeto inteligente y a esta imagen o a esta capa le voy a colocar el nombre roca y lo que vamos a hacer es bajarlo debajo del grupo isla de esta manera con esto estaremos teniendo la siguiente apariencia ahora bien le vamos a dar sus ajustes de niveles y aquí en la parte de niveles de salida el valor de 255 voy a cambiar por un valor de 172 para obtener la siguiente apariencia ahora bien me voy a ir a equilibrio de color y aquí vamos a asemejar un ambiente similar al del agua entonces vamos a variar la parte de los cianes vamos a colocar un valor de menos 53 en la parte de magenta y verde vamos a colocar a más 16 en la parte de amarillo y azul lo voy a colocar a más 15 para obtener la siguiente apariencia bueno lo vamos a dejar de esta manera y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente voy a situarme en la capa roca voy a crear una máscara de recorte con mi herramienta pincel en este caso el flujo voy a bajarlo a 4% un clic derecho vamos a escoger el pincel circular difuso con una dureza del 0% vamos a empezar a pasar por los bordes de esta manera esto lo vamos a hacer con el color negro de frontal y así vamos a eliminar parte la roca y así poder fusionar la roca con el agua momentáneamente puedes visualizar el grupo isla y puede empezar a pasar por este lado y bueno lo voy a dejar de esta manera y con esto tendría la siguiente apariencia ahora bien todas estas capas también las voy a agrupar y le voy a colocar de nombre roca de esta manera ahora vamos a generar o vamos a insertar otra imagen para eso nos vamos a archivo colocar elemento incrustado y voy a seleccionar estas imágenes de aquí o esta imagen de aquí y le voy a dar en colocar ahora lo que voy a hacer aquí simplemente es seleccionar la parte superior entonces momentáneamente desvisualizo el grupo isla me voy a situar en esta capa voy a seleccionar mi herramienta selección rápida y voy a hacer la selección de esta área bueno lo vamos a dejar de esta manera y vamos a crear la máscara de recorte ahora bien vamos a corregir estas áreas de aquí vamos a seleccionar la herramienta pincel el flujo vamos a aumentarlo al 100% con el color negro frontal vamos a dar un clic derecho la dureza al 100% vamos a pasar por este lado vamos a pasar también por este lado vamos a corregir estas áreas bueno lo voy a dejar de esta manera y le voy a dar un clic derecho convertir en objeto inteligente ahora sí lo voy a situar por este lado de aquí y lo que voy a hacer es lo siguiente apretando la tecla control me voy a situar en esta esquina de aquí antes voy a activar el grupo isla para poder ubicar bien estas rocas o esta montaña esto lo voy a bajar hacia este lado y lo voy a ubicar de esta manera bueno a esta capa le voy a colocar el nombre roca 2 o pueden colocarle montaña yo lo voy a dejar de esta manera y lo que voy a hacer es añadirle sus capas de ajustes para poder modificar la tonalidad de color nos vamos a una nueva capa de ajustes de niveles en la parte de niveles de salida el valor de 255 en esta capa de ajustes voy a colocarlo a 145 para obtener esta apariencia ahora bien vamos a generar una nueva capa de ajustes de equilibrio de color estando aquí activamos esta opción no se olviden vamos a modificar algo de los cianes un valor de menos 59 en la parte de magenta y verde voy a colocar a más 16 y en la parte de amarillo voy a colocar a más 15 valores similares a los que hemos insertado a la anterior montaña bueno lo voy a dejar de esta manera y estando en la capa roca vamos a crear una máscara de recorte y lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta pincel ahora bien aquí con el color negro de frontal el flujo también va a estar al 4% un clic derecho la dureza al 0% vamos a empezar a pasar por los bordes de esta manera esto para poder combinar el agua con las rocas y bueno tendríamos la siguiente apariencia bueno ahora lo que vamos a hacer es insertar unos tiburones en la parte inferior para eso vamos a situarnos en la última capa antes a estas tres capas la vamos a agrupar nuevamente en un grupo y le vamos a colocar de nombre roca 2 bueno ahora si nos vamos a situar en la última capa en el último grupo y vamos a archivo colocar elemento incrustado aquí voy a seleccionar estas imágenes y aquí vamos a seleccionar el que nosotros deseamos en primer lugar voy a seleccionar esta imagen de aquí entonces voy a hacerlo de la siguiente manera voy a darle un clic derecho a esta capa a la opción que dice rasterizar capa voy a seleccionar la herramienta lazo y voy a empezar a seleccionar de esta manera ahí está bien ahora un control j esta capa la vamos a desvisualizar y simplemente me voy a quedar con esta capa aquí voy a bajarle el tamaño le voy a dar un clic derecho voltear horizontal y lo voy a ubicar por este lado de aquí bueno vamos a modificarle un poco la posición ahí está bien bueno a esta imagen también le vamos a dar sus respectivos ajustes vamos a empezar con equilibrio de color activamos esta opción para que simplemente afecte al tiburón en la parte de cianes voy a colocar un valor de menos 49 en la parte de magenta y verde voy a colocar a más 7 en la parte de amarillo y azul no voy a hacer nada ahora lo que voy a hacer es generar una nueva capa de ajustes de niveles para poder oscurecer un poco al animal estando aquí en la parte de los negros voy a colocar un valor de 29 para poder obtener la siguiente apariencia en la parte de niveles de salida también voy a colocar un valor de 15 y con esto ya tendríamos listo al tiburón ahora bien este ahora bien esta ahora bien vamos a insertar también otro animal que esté apareciendo por este lado en este caso vamos a tomar referencia de estos de aquí aquí voy a seleccionar este de acá entonces nuevamente con nuestra herramienta lazo vamos a hacer la selección del animal que simplemente necesitamos en este caso el tiburón bueno de esta manera nuevamente un control j desvisualizamos esto y aquí vamos a hacer lo siguiente ¿no? vamos a darle un clic derecho voltear horizontal y yo necesito o deseo que esté detrás del cráneo entonces lo voy a ubicar por este lado de aquí y simplemente esta imagen la vamos a bajar debajo de la capa cráneo de esta manera ahora para poder obtener la misma tonalidad de color que hicimos con el anterior tiburón simplemente seleccionamos las capas de ajustes de la parte superior y control c que vendría a ser copiar nos situamos en esta capa del tiburón y control v que vendría a ser pegar ahora bien apretando la tecla control hacemos lo siguiente nos situamos en el medio y con esto vamos a indicarle que simplemente estos ajustes afecten al tiburón bueno ya lo tendríamos de la siguiente manera ahora lo podemos agrupar y le voy a colocar el nombre tiburón y a esta imagen de aquí también le vamos a colocar como tiburón en este caso vendría a ser dos bueno esta imagen de aquí ya no la necesitamos podemos eliminarla lo vamos a dejar de esta manera y con esto estaríamos teniendo la siguiente apariencia ahora bien tocaría colocarle el cielo para eso nos vamos a situar en la capa o en el grupo fondo marino debajo de ese grupo nos vamos a archivo colocar elemento incrustado aquí voy a seleccionar la siguiente imagen y le voy a dar en colocar bueno lo vamos a ubicar de esta manera lo voy a abarcar ahí está bien y un enter para validar bueno a este cielo también le vamos a dar sus respectivos ajustes nos vamos a una nueva capa de ajustes a la opción que dice niveles estando aquí activamos esta opción recuerden que hacemos este procedimiento para que simplemente afecte a la capa que nosotros deseamos añadir los ajustes la parte de los negros voy a colocar un valor de 13 y lo voy a dejar de esta manera ahora vamos a crear una nueva capa de ajustes de equilibrio de color estando aquí vamos a irnos donde dice cian y rojo vamos a colocar un valor de menos 51 en la parte de magenta y verde no voy a hacer nada en la parte de amarillo y azul voy a colocar un valor de más 5 y con esto estaríamos obteniendo esta tonalidad de color en nuestro diseño ahora bien vamos a situarnos en el último grupo vamos a crear una nueva capa estando aquí vamos a seleccionar la herramienta pincel y lo que vamos a hacer es lo siguiente el flujo lo vamos a colocar a 4% la opacidad al 100% un clic derecho la dureza al 0% y vamos a escoger un color semejante al que tiene el fondo del cielo apretando la tecla AL podemos muestrear un color en este caso va a ser este de aquí y ahora vamos a empezar a pasar por estos lados de esta manera ahora voy a muestrear un color semejante al blanco y lo tendríamos de la siguiente manera ahora vamos a darle unos ajustes con el filtro de camera para eso tenemos que crear una nueva capa con todos los ajustes que ya hemos realizado lo vamos a hacer apretando la tecla control la tecla AL la tecla SHIFT más la tecla E si estamos en Windows y nos aparece la siguiente capa aquí le voy a dar un clic derecho a la opción que dice convertir en objeto inteligente ahora lo que vamos a hacer es irnos a filtro a la opción que dice filtro de camera RAW estando aquí vamos a desglosar la opción de básicos y nos vamos a ir a donde dice textura aquí voy a colocar un valor de más 11 recuerden que ustedes pueden colocar los valores de su preferencia para poder obtener el resultado que ustedes deseen bueno en la parte de claridad voy a aumentar a más 8 y simplemente voy a hacer esto en la parte de básicos ahora bien voy a desglosar la opción que dice curvas y en la parte de iluminaciones voy a colocar un valor de más 11 en la parte de los claros voy a colocar un valor a más 21 y en la parte de los oscuros voy a colocar a más 4 y en la parte de sombras no voy a hacer nada ahora bien me voy a ir a la opción que dice detalles en la parte de enfoque voy a mover esto un poco hacia adelante a un valor aproximadamente de 16 y ahora me voy a ir a donde dice efectos estando aquí vamos a irnos a la opción de viñeta y vamos a oscurecer un poco de esta manera en este caso a menos 13 y le voy a dar en aceptar y bueno tendríamos la siguiente apariencia ahora le voy a dar un pequeño retoque con nueva capa de ajuste de curvas aquí cambiamos RGB al azul y esto vamos a bajarlo un poco hacia abajo aproximadamente ahí y esto vamos a subirlo un poco hacia arriba bueno lo voy a dejar de la siguiente manera y con esto estaríamos obteniendo el siguiente resultado bueno amigos espero que este tutorial haya sido de su agrado si fue así por favor regálame un me gusta y si todavía no estás suscrito a este canal que esperas suscríbete para que puedas ver más contenidos como este mi nombre es Richard Pérez y me despido hasta un nuevo video hasta la próxima no 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 no